Los fantasmas del espejo de Carlos Cuártemoc Sánchez 15. Corazón valiente. Después de hacer ejercicio hasta quedar exhausta, no quisiste desayunar. Caminaste hacia el espejo y luego de observar detenidamente cada parte de tu cuerpo, te diste cuenta que aún no estás delgada. Recordaste ese frasco de pastillas que prometen ser el último descubrimiento para quemar grasa. Una después de cada comida, dice la etiqueta. Decides duplicar la dosis para acelerar los beneficios. Miras el reloj. Ya es tarde. Intentas vestirte, pero nada te queda bien. No puedes mostrarte al mundo con ese cuerpo horrendo. Así que solo tomas unos jeans y una sudadera grande para disimular tu abdomen. Esta vez no tienes deseos de maquillarte ni de arreglarte el cabello, pues crees que nadie se va a fijar en ti. Pero cuando llegas al salón de clases, detectas claramente a tus compañeros murmurando al verte pasar. Lo sabía. Estoy cada vez más gorda. Al terminar las clases, ves a tus amigas llenar su cuerpo de calorías. Tú solo pides un vaso con agua. Envidio tu fuerza de voluntad, dice una de ellas. Entonces te crees especial. El vacío de tu estómago te hace sentir poderosa. Horas después llegas a tu casa. Tienes hambre. Vas por el bote con hierbas que quita el apetito. Lo bebes. Te untas una crema reductora y haces más ejercicio. Pero al terminar, el hambre se ha multiplicado. Comes fruta. Minutos después, imaginas la fruta creciendo en tu abdomen. Sabes que hiciste todo mal y la frustración se vuelve más grande que tú. Vuelves al espejo solo para observar cómo lo que comiste baja tus caderas. Puedes ver tus piernas hincharse hasta que crees que explotarán. Sin pensarlo, corres al baño a devolverlo todo. Después de varios días de ejercicios extenuantes y dietas restrictivas, te ves cada vez más gorda. A pesar de que todos a tu alrededor se muestran preocupados por tu delgadez. No comprendes qué pasa y eso te irrita. Te pone triste. Estás siempre cansada y con frío. Hace dos meses que no tienes menstruación y tu corazón late de manera irregular. Todos te dicen que estás enferma y te exigen que comas. No puedes. No quieres. Se te hace difícil decir basta. Prefieres pensar que todo marcha bien y aunque estás perdida dentro de un mundo de sombras, te sientes protegida y te aferras a la idea de que nunca saldrás de la oscuridad. Pero hoy, amiga, que estás leyendo esta carta, quiero decirte que sí te puedes recuperar. Y aunque no existe una varita mágica que haga desaparecer el problema de inmediato, puedes sacarlo de tu vida para siempre, como lo estoy haciendo yo. Lo más importante es que tengamos corazón valiente para liberarnos de la esclavitud. ¿Qué tanto escribes, Viviana? Una carta para las chicas que están sufriendo lo mismo que yo. Parece no escucharme. Estás muy linda, te sentaron bien las vacaciones. Lo sabía. Lo sabía. Me recrimino. De seguro engordé otra vez. Nuevamente pienso en dejar de comer, llenarme de laxantes y pastillas, pero me detengo. En cuanto mi compañera se va, hablo con Dios. Señor, me has visto pelear contra los fantasmas de la anorexia 24 horas al día. Escucha mi voz. Nadie puede ayudarme. Solo tú. Ven a protegerme como en aquel video para que pueda levantarme. Los seis meses siguientes sufro varias recaídas. Poco a poco comienzo a comer normalmente y cuando siento el deseo irracional de devolverlo todo, corro a mi habitación y le pido al Ser Supremo que me proteja. Lo hago de rodillas, postrada con verdadera convicción de que él me escucha. Funciona. ¿Es psicológico o espiritual? ¿Sugestión o verdad? Ya no me cuestiono eso. Solo acciono el poder de la fe. Así es como finalmente y después de muchos meses puedo vencer el deseo de vomitar. Y a medida que pasan los días, como un poco mejor cada vez. Mi piel recupera color y brillo. Mis uñas crecen. El cabello luce sano y deja de caer. Pero deja de caer. Y deja de caérseme. Mi carácter mejora. Ya no estoy irritable ni de mal humor. Aprendo que no necesito pelearme con el mundo para hacer valer mis derechos. No hace falta gritar para demostrar que soy fuerte. La verdadera interesa está en aceptarme a mí misma y ser noble con los demás. Sigo escuchando críticas a mi cuerpo pero ya no me preocupo por ellas. Aprendo a no dejarme llevar por la opinión ajena y a no pensar que todo aquel que murmura está hablando de mí. Quiero escribir. Sé que es mi deber hacerlo. Voy de nuevo a las computadoras de la universidad y trato de terminar aquella carta que comencé hace algunos meses para las chicas que están sufriendo lo que yo viví. Al retomar la idea lo primero que logro expresar es algo muy distinto. Un escrito tenebroso. Somos los fantasmas del espejo. Pudimos meternos en tu cerebro. Nos abriste la puerta. Entramos sigilosamente. No te diste cuenta de que estábamos ahí porque te susurramos al oído muy bajito. Con cuidado. Para que no te sobresaltaras. Luego llegaste a creer que nuestras ideas eran tuyas. Nos volvimos tus mejores pretextos. Te ayudamos a escapar de la soledad. Te dimos un nuevo tema en que pensar. Las calorías. Te protegimos del mundo cruel y despiadado. Estuvimos contigo siempre. Nos usaste para esconderte y evadir tus conflictos. A cambio te quitamos las fuerzas. Nos quedamos con tu vida. Cuando frente al lunodoro escupías con dolor sobre el agua ensangrentada, nosotros estábamos a tu lado. Te hicimos llorar y gritar. Te llevamos a la desesperación. Casi enloqueciste. Logramos que te odiaras. Te dijimos cosas terribles y tú nos escuchaste. Nos creíste. Nos dejaste moldearte a nuestro antojo. Te robamos tus sueños y nos quedamos con tus ilusiones. Y desde la primera vez que te hablamos hasta que eras un esqueleto, hicimos que te vieras gorda. Queríamos destruirte, pero nos reconociste. Te diste cuenta de que estábamos ahí. Te aferraste a tu Dios y nos diste la espalda. No sabemos cómo lo lograste. Ahora te alejas de nosotros. Eso nos llena de rabia porque casi logramos nuestro propósito. Estuvimos a punto de matarte. Han pasado cuatro años desde que dejé de vomitar y aún arrastro algunos problemas de salud. Gastritis, reflujo gastroesofágico, osteoporosis, menstruación irregular. Los médicos no saben si mi aparato reproductor recuperará su funcionalidad, pero estoy optimista porque me he decidido a luchar por lo que creo. Tuve que morir para nacer de nuevo. Así que escribo esta vez, en otro tono, dirigiéndome a las chicas que pudieran estar viviendo algo como lo que yo viví. Empiezo relatando mi fiesta de quince años. Ahí fue donde todo inició. Gracias. Gracias. Gracias.